Hola a todos, gracias Emilio por la presentación. Bueno, a ver, mi parte de la charla, yo soy el telonero de Eduardo Bataner, entonces yo lo que voy a hacer es, en una primera parte, contar una historia plausible, lo que se llama cosmología inflacionaria, una historia plausible del universo como un todo, es decir, de los rasgos generales del universo, de las particularidades concretas que podemos encontrar en la física más compleja, sino en esos rasgos generales. Como digo, es una historia plausible, es que sepamos con certeza que esa historia es la historia real que ha sucedido en el universo, pero digamos, es una historia que encaja muy bien con muchos de los aspectos observacionales que sí que se han visto. Y bueno, pues el trabajo de los cosmólogos es siempre un trabajo tipo, como un arqueólogo, digamos, pues vas sacando pistas y después vas intentando reconstruir, pero sin nunca tener esa certeza completa. Entonces, el esquema de la charla está separado en dos partes. La primera parte es, digamos, yo lo que voy a intentar es dejar las cosas preparadas para que después Eduardo pueda contar estos últimos avances, estos últimos descubrimientos que han estado en la prensa recientemente. Entonces, para eso, un poco para refrescar la memoria de dónde estamos, digamos, y cuál es el contexto general, pues primero haré un resumen muy rápido, digamos, de la cosmología, de lo que se entiende por cosmología estándar. Y para ello lo he estructurado en siete claves, ¿no?, que son como lo que yo considero que son como las ideas principales, digamos, que hay que tener en mente cuando se piensa en cosmología, en la cosmología estándar, digamos, tal y como la entienden de manera estándar los profesionales. Y también intentaré transmitir la idea de que los conceptos fundamentales que están detrás de la cosmología, pues se basan realmente en cosas cotidianas de la física. Es decir, es elevar conceptos que se han aprendido en otros contextos a aplicarlos al contexto cosmológico. Un poquito más alto. ¿Sí? Más alto, bueno. Y después, en la segunda parte, entonces intentaré con un esquema similar ya pasar a, digamos, ese aspecto un poquito más, ya, más especulativo, que es el que se considera cosmología inflaccionaria. Y diré cuáles son las bases, digamos, de nuevo, en siete claves de esa cosmología inflaccionaria. De nuevo, como he dicho, para dejar las cosas preparadas un poco para que después Eduardo diga cómo eso conecta con observaciones recientes, ¿no? Pues, ¿cómo empieza la historia de la cosmología? Pues, con el universo se expande. Esa es la observación fundamental. Y el universo se expande en este sentido. Es decir, nosotros vemos que todas las galaxias que están en nuestro alrededor se alejan unas de otras. Entonces, si tú coges un cubo y dices, pues, si aquí tengo unas galaxias, pues, pasa un poquito de tiempo, pues ese cubo donde están contenidas esas galaxias, esas mismas galaxias, se ha expandido. Las galaxias no se expanden. Lo que se expande es las distancias que están entre esas galaxias. Entonces, la siguiente observación fundamental en cosmología es una observación, pero después es una hipótesis adicional. Y es que el universo, a gran escala, es homogéneo e isotropo. Y homogéneo e isotropo significa que... Isotropo significa que, mires en la dirección que mires, pues, todo es similar. Digamos, no notas una particularidad. Y la otra hipótesis, la homogeneidad, es que a eso le pasaría a cualquier persona. Es decir, situada en cualquier punto del universo, volvería a hacer el mismo ejercicio, digamos, de girarse y vería, esencialmente, lo mismo. Si hubiera estado colocado aquí, que si hubiera estado colocado en otra galaxia. Entonces, eso, en parte, se basa en observaciones. Es decir, esto es una observación hacia atrás, digamos, de todas las galaxias que vemos. Bueno, de un gran sampling de galaxias. Y entonces, pues, bueno, se ve que hay una cierta... hay bastante estructura. Hay muchos grumos en sitios donde se acumulan más, se acumulan menos. Pero bueno, podemos pensar que, de alguna manera, en por medio, es como si fuera algo que es similar de unas zonas a otras. Esa es la parte observacional. Pero lo que se hace es, después, una hipótesis teórica. Y es decir, bueno, pero para saber poder utilizar las ecuaciones, las herramientas de la Relatividad General, de manera práctica, digamos, para poder entender la evolución del universo, pues, tenemos que hacer algunas simplificaciones, digamos, teóricas. Y es, la simplificación es que ese cubo que yo ponía ahí, que son unas galaxias, pues, como vamos a saber que, en el fondo, vamos a preocuparnos de rasgos generales, lo que hacemos es decir, bueno, en vez de pensar que eso son galaxias, lo que hacemos es romper esas galaxias, digamos, distribuirlas como si estuvieran unos huevos rotos, así, en todo ese cubo, ¿no? Entonces, sí que en ese momento, sí que decimos, bueno, esa sí que es una descripción matemática de lo que es ser homogéneo. Eso sí que es un gas, digamos, de partículas, que está totalmente distribuido homogéneamente en todo ese espacio. Entonces, el siguiente paso, una vez que haces esa suposición, es cuando dices, bueno, pues, yo he visto, digamos, una cosa incontestable, digamos, que es que localmente yo veo que todas las galaxias se alejan y cuanto más lejos están, más se alejan, o sea, que yo veo esa expansión, ¿no? Cuando pongo estas rayitas, así, he puesto en todas las gráficas unas rayitas, eso quería indicar con eso, digamos, a que nosotros no estamos preguntándonos, o sea, nos preguntamos, pero no sabemos qué hay más allá, es decir, en cada dirección, tú puedes alejarte y todavía no sabemos qué es lo que pasará, si a eso nos costará mucho volver a, si pudiera ser que yéndonos por un lado al final volviéramos por el otro, o no, pero eso todavía no es algo que se sepa, pero no es necesario, digamos, para el entendimiento de lo que son los aspectos cosmológicos. Entonces, una vez que tienes esa hipótesis, digamos, de que las cosas son homogéneas, es cuando puedes, utilizando ya las herramientas, digamos, las ecuaciones que describen a la gravedad, es decir, las ecuaciones universales que describen la gravedad, que se han testeado profundamente en entornos locales, es decir, no sean... Entonces, lo que se hace es extrapolar esas ecuaciones y decir, bueno, qué pasa si esas mismas reglas son las que aplican al universo como un todo. Pues entonces ves que simplemente lo que predice esa extrapolación de ese cubo hacia atrás en el tiempo, de decir, bueno, pues si este cubo era así y se estaba expandiendo, pues significa que si yo lo mirara más atrás en el tiempo, ese cubo sería todavía más pequeño, y más pequeño y más pequeño. Hasta un sitio, digamos, donde se hace tan pequeño que dices, bueno, es que ya no sé lo que significa que una cosa sea tan pequeña, no sé qué significa que una cosa sea un punto. Entonces, eso es lo que se denota Big Bang. Es decir, Big Bang realmente es una gran interrogación. Es decir, nadie sabe lo que sucede aquí. Pero digamos, la teoría te dice que esencialmente en algún momento te acercarás a esta situación. Lo importante de toda esta imagen es que al final tú puedes describir, si ahora ya volvemos a poner el tiempo, digamos, desde ese supuesto origen, desconocido origen, pues toda esa evolución cosmológica se puede entender como una expansión adiabática. Y me explico. Lo que tenemos es, eso es cubo gigante, bueno, al principio es pequeñito, y lo que vas haciendo, digamos, es que se va expandiendo. Entonces, esa expansión es lenta. La expansión que sucede, digamos, la expansión estándar del modelo cosmológico es una expansión lenta. Por eso se llama adiabática. Y entonces lo que sucede, puedo repetir esta imagen, es que conforme tú vas expandiendo, conforme el universo se va expandiendo, pues digamos, tú vas extrayendo energía de las propias partículas que están ahí. Es decir, ahí las partículas esas, si veíais, al principio estaban rojitas y después se ponen azulitas, ¿no? Eso significa que al principio se mueven mucho y tienen mucha temperatura. Es un gas que está muy caliente. Mientras que cuando la cajita se va expandiendo, pues las partículas empiezan a tener unas velocidades menores. Eso significa que la temperatura se disminuye. Eso se puede hacer en un laboratorio. Entonces, es coger un gas, coger un émbolo, ir moviéndolo lentamente, y tú ves que consigues con eso enfriar ese... Entonces, la historia de la cosmología no es más que esto. Es conseguir el decir, bueno, pues yo no sé lo que había al principio, pero imaginemos... Imaginemos que me coloco ya en una situación como esta, en la que a esa caja... Digo, esa caja es una caja que tiene un gas a una cierta temperatura, muy elevada. Y ahora simplemente lo que hago es ver qué pasaría si a esa caja le voy disminuyendo progresivamente y lentamente la temperatura. Y qué conclusiones se derivan de esa imagen. Entonces, la historia de la cosmología, ya les digo, sólo es eso. Es decir, es una progresiva disminución de una temperatura de un gas. Pero claro, después la historia se complica porque también me imagino que conocen pues que cuando a un gas se le baja la temperatura, pues puede eventualmente suceder lo que se llaman transiciones de fase. Las más conocidas, que conocen a todo el mundo, pues es la transición de estado de la materia de un gas a un líquido, o de un líquido a un sólido. Es decir, cuando cogemos un vaso de agua y lo ponemos en la nevera, pues tú lo enfrías, y entonces de repente ves que aquello pues ya no está en la forma que estaba originalmente, sino que se queda en una forma de hielo. Pues las transiciones de fase cosmológicas funcionan en la misma forma. Pueden tener diferentes aspectos, pero funcionan exactamente igual. Las más famosas, digamos, las más importantes de todas estas, en el origen, pues de nuevo, cuanto más atrás en el tiempo, más difícil es saber si hay algunas transiciones de fase adicionales a las que ya más o menos se presupone que tienen que existir. Entonces, esta es la que se indica aquí abajo con unas gráficas horrorosas, es simplemente lo que se llama la nucleosíntesis. Es el sitio en donde las temperaturas, cuando la caja esa tiene temperaturas del orden de las reacciones termonucleares similares a las que pueden suceder en el Sol, digamos, pues suceden una serie de fenómenos en que se produce justamente una transición de fase en la que, pues de un gas en el que solo tienes todas las partículas, digamos, las partículas nucleares están todas sueltas, digamos, tienes como neutrones y protones sueltos, y fotones, todos ahí interaccionando en una gran sopa térmica, pues de repente se empieza a tener la posibilidad de que muchos de esos protones y neutrones se junten para formar átomos más complejos, como es el deuterio, el helio primordial, se llama el litio, y entonces una vez que ha bajado la temperatura, eso se congela otra vez, es como que ya estás en otra fase, entonces sigues avanzando. Llegas a otra temperatura, y esta es una de las que va a ser crucial, digamos, para la charla de Eduardo, que es la transición de fase, que se conoce como recombinación. De nuevo, es cuando los, una vez que ya tienes átomos, esos núcleos todavía no tienen sus electrones, todavía no están, digamos, formando átomos, son solo núcleos sueltos y tienes electrones sueltos y fotones. Pero hay un momento en que esos electrones sí que son capaces de ser atrapados por los núcleos, de manera que en ese momento se forman ya los átomos. En el momento en que se forman los átomos, los fotones ya no pueden, cuando los electrones están libres, los fotones chocan constantemente con los electrones, y entonces se queda de nuevo una sopa térmica. Mientras que en el momento en que los electrones están atados a sus átomos, es lo que representan estas imágenes aquí, estas bolitas verdes chiquititas, serían los electrones que se van uniendo, digamos, a los núcleos, este es uno de helio, este es un protón, pues entonces aquí tendrías un átomo de helio y aquí tendrías un átomo de hidrógeno. Y en ese momento es cuando los fotones ya no chocan con nada y pueden ir libremente. Entonces, simplemente seguir la historia del universo en términos de estas disminuciones de temperatura progresiva, directamente tiene una conclusión. Y la conclusión, digamos, natural de eso es que ese horno, digamos, pues hay un momento en que le has bajado la temperatura pero recuerda que estuvo a temperaturas muy altas. Y entonces ese recuerdo lo guarda en forma de un gas térmico de fotones, o sea, de luz, digamos que está ahí, ella ya sin interaccionar con nada, simplemente viajando libremente por el universo. Como la caja se sigue expandiendo, pues la temperatura asociada a esos fotones sigue disminuyendo y se siguen enfriando y la materia ya va por libre, digamos. O sea, ya hay como dos componentes que están mezcladas como un gas con dos cosas mezcladas. Entonces, eso es una de las cosas que se ha observado. Es decir, se ha observado cuando tú coges un radiómetro, tú miras la cantidad de luz, luz de longitudes de onda en el rango de las microondas. Es decir, las temperaturas de esos fotones ahora son tan bajas que ya están en los rangos, digamos, como los aparatos de casa, ¿no? De mil. Entonces, tú miras en cualquier dirección, en el cielo, y ves que te llegan fotones con un promedio de temperatura, digamos, que es ese 2,78 grados Kelvin. Es algo muy frío, digamos, pero es algo detectable perfectamente. Y esa imagen representa el cielo, digamos, todas las direcciones del cielo. Entonces, la temperatura es absolutamente uniforme. De hecho, esto fue la primera medida del espectro de esos fotones. De manera que se vio, digamos, que la estructura es lo que se llama un espectro térmico. Es decir, que los fotones esos se reparten en temperaturas alrededor del 2,78 grados, pero con una forma precisa, ¿no? Entonces, eso es lo que se había predicho, y fíjense cómo ajustaba la curva. Esto fue una de las primeras grandes resultados científicos, ¿no? Porque es que el ajuste al cuerpo, al espectro térmico, es espectacular. Pues, la última clave para entender la cosmología es que, aparte de todo eso que les he dicho, de ese gas que simplemente se va enfriando, 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 pues ahora hay que decir, bueno, sí, es un gas, pero ese gas, aparte de su expansión general, basada, digamos, también en las ecuaciones de Einstein, digamos, de cómo evoluciona la gravedad, de la gravedad, también las propias ecuaciones de la gravedad, lo que hacen siempre es tender a juntar las cosas. Entonces, cualquier pequeña inhomogeneidad que se genere en ese gas, si es totalmente homogéneo, pues es como que se podría mantener así. Pero en el momento en que una zona tenga una sobredensidad, eso va a intentar empezar a aglutinar materia de ese gas, digamos, a su alrededor. Y entonces eso va a crecer, ¿no? Entonces, todo lo que les he explicado, ahora tienen que decir, bueno, pues vamos a volver al principio y vamos a hacer lo mismo, pero con pequeñas inhomogeneidades, es decir, pequeñas desviaciones de esa homogeneidad que progresivamente, por efecto de la gravedad, van creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ahí entraríamos ya en la parte, digamos, de teoría inflacionaria. Entonces, la teoría inflacionaria, de nuevo en siete claves, nació, pues como una teoría para, bueno, las razones por las que nació era una teoría para explicar algunos defectos que tenía el modelo cosmológico estándar. Es decir, algunas preguntas, dentro de esa imagen que les he dicho, ¿no?, de que eso se va hacia atrás, o sea, que cuando vas hacia atrás, pues, cada vez es más pequeño y tal, surgen unas cuantas dificultades, digamos, conceptuales, de que no son... Entonces, no todo el mundo piensa lo mismo, digamos, pero para ciertas personas, pues eso constituía un problema importante, ¿no? Entonces, se propuso, para resolver esos problemas, se propuso la siguiente idea. Entonces, la idea que se propuso es que toda esa historia que les he contado, vamos a modificarla. Pero simplemente al principio. Es decir, en vez de hacer que esa caja de gas constantemente se va expandiendo lentamente, y por tanto tiene esa expansión adiabática, vamos a hacer que en el comienzo del tiempo, en un tiempo muy, muy remoto, muy cercano a donde ponía la interrogación, en vez de expandirse lentamente, se expande súper rápidamente. Es decir, lo que se llama exponencialmente. Es decir, en muy poco tiempo, esa caja realmente pasó de ser microscópica a ser gigantesca, macroscópica. Y una vez que pasó ese tiempo, ya se conecta con una evolución exactamente igual que la que sigue. Entonces, eso era como... Bueno, ya les digo, ¿por qué...? Estas son las tres personas a las que se asocia más, digamos, la propuesta de esta idea. Esta idea se propuso en los alrededores de los años 80. En el año 80, el de la izquierda es Alexei Starovinsky. Yo creo que él fue realmente el primero en sacar unos artículos al respecto. En el año 79, 78. Después, Alan Guth, o Alan Gath, americano. Es el que se asocia más, digamos, él es el que propuso realmente esa expansión exponencial como respuesta a estos problemas. Que, si quieren, puedo entrar en la turno de preguntas. Bueno, algunas cosas las iré comentando durante la charla. El problema se llamaba el problema de planalidad, de por qué el universo es tan plano. El problema del horizonte. Y el problema de la ausencia de monopolos. Es como que a nuestro alrededor, pues, supuestamente los monopolos magnéticos son partículas que se han predicho como que podrían existir, pero no las vemos en ningún sitio, ¿no? Entonces era, ¿por qué no las vemos? Entonces, él propuso que esa expansión, pues, permite, digamos, diluirlas de tal forma que nunca los podrías ver, ¿no? Bueno, y el de la izquierda, lo he dicho, perdón, el de la derecha es Andrei Linde. También los dos son soviéticos, pero, bueno, Andrei Linde está fincado en Estados Unidos hace muchos años. Y él hizo una mejora, digamos, él hizo un primer modelo cosmológico que tenía también unos problemas. Y entonces Andrei Linde fue una de las personas que ayudó, digamos, a solventar y a depurar ese primer modelo. Y también propuso otra variante, digamos, del modelo inflacionario. Pero, bueno, lo importante es lo que he dicho, ¿no? El punto central del modelo inflacionario es esa modificación de la evolución del universo en los primeros instantes. Entonces, ¿a qué es debida? Digamos, ¿a qué...? Porque si propones una cosa, es decir, pero esto se puede producir. O sea, porque las otras, yo les he dicho antes que las ecuaciones de la gravedad producían lo que les he dicho antes. O sea, no producían... Si las hacías seguir hacia atrás en el tiempo, lo que iban haciendo es contraer, contraer la caja lentamente. Y, sin embargo, ahí de repente es como que llega un punto en el que en vez de contraerse lentamente, se contrae rapidísimamente. Entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? Pues eso se consigue, aquí hay una cierta tecnicalidad, con lo que se dice la presencia de un campo que empieza... Esta es la frase técnica, que empieza en un falso vacío y que, de repente, en un momento dado, desestabiliza su posición y se va a vivir a su verdadero vacío. Bueno, dicho en palabras más llanas, imagínense ustedes que tienen eso. Un campo no es más que una entidad, digamos, que vive en todos los sitios. Es como... es algo que... como por ejemplo la superficie del pantano. Pues eso es un campo. Es la altura que tiene el pantano. Entonces, imagínense que realmente el universo ese tiene, aparte de los componentes de gases y tal que les he dicho, tiene otro componente, otro objeto, digamos, otro constituyente, que es ese pantano. Y no nos vamos a preocupar de la naturaleza exacta de ese pantano, sino que es una cosa que se puede representar por un pantano. Pues mientras está cerrada la compuerta, pues el pantano está ahí, está estable, digamos, en su posición. Pero en el momento en que tú abres las compuertas, el pantano dice, yo estoy mejor si me salgo por aquí. Es decir, yo puedo reducir, digamos, mi energía e irme a sitios en donde la energía potencial, digamos, es menor. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Ese punto simplemente representa la altura del pantano, ¿no? Y esto sería una medida, digamos, de la disminución de la altura del pantano conforme va saliendo ese agua. Entonces, curiosamente, cuando tú pones una componente de esa naturaleza en las ecuaciones de la gravedad, producen justamente ese comportamiento. Es decir, si vistas hacia delante en el tiempo, pues lo que producen es justamente es que durante el periodo en el que el pantano está perfectamente intacto, producen una expansión gigantesca. Es como que toda la energía que está contenida en el pantano es tan... Tiene una... produce una tensión gravitacional que produce una repulsión. Y, por tanto, produce que el propio espacio-tiempo, digamos, se expanda fuertemente, ¿no? En el momento que la altura del pantano disminuye y ya no tiene esa tensión, pues, digamos, entramos en una fase normal. De hecho, se supone que este campo, pues, llega a una altura, se distribuye todo el agua en las tierras de cultivo, ya no tiene altura. En el momento en que no tiene altura, no afecta ya a la gravedad. Y, por tanto, ya tenemos la expansión esa tradicional que he hablado antes, ¿no? Esa expansión lenta. ¿Qué cosas predice o están detrás de esta propuesta inflacionaria? Pues, por una parte, está esto. Es decir, el hacer esa expansión tan gigante hace que cualquier... Que el universo, digamos, que tenemos a nuestro alrededor, pues, realmente sea muy plano. Es decir, porque cualquier... Porque es como, imagínense ustedes que esa caja que yo he dicho al principio fuera en vez de una caja, o sea, una caja... Pues, imagínate que fuera una esfera. Entonces, si esa esfera tú la haces infinitamente grande, pues, digamos, cuando tú miras un trozo de esa esfera, te das cuenta de que, bueno, en el fondo te da igual que sea curva o sea plana. Mientras que si la esfera es muy chiquitita, si un balón es muy chiquitito, pues, sí que ves que está curvo, ¿no? Entonces, la inflación lo que produce es eso. Es una expansión tan gigantesca que hace que cualquier tipo de curvatura que hubiera podido estar presente... No sabemos si hubo o no curvatura en el origen. Pero la cuestión es que esto hace irrelevante la presencia o no de curvatura. Si la hubo, desapareció por el efecto de esa expansión tan gigante. Si no la hubo, pues, no tiene relevancia para ese aspecto. Y esto es una cosa, justamente, que es otro efecto observable. Es decir, que se ha observado a través de la radiación de fondo. Digamos que el universo en escalas muy, muy grandes es muy, muy plano. Con lo cual, esto era una propuesta de explicación de por qué podía ser tan plano. Por supuesto, eso mismo sugiere inmediatamente lo que les he dicho. Que sugiere, pues, que el universo observable, lo que tenemos a nuestro alrededor, que está en plano, pues, si eventualmente estuviera embebido en algo curvo, pues, significa que el universo es realmente minúsculo. Minúsculo, nuestro universo observable realmente es una parte ínfima del vasto universo, ¿no? Aonde aonde en lo mismo, pues, lo que está pasando con esa inflación, es lo que les digo, ¿no? Es que si antes de la inflación, antes del periodo ese de expansión gigantesca, pues, la propia estructura del espacio-tiempo y la propia presencia de materia en aquellos momentos, pues, tuviera una forma con muchas arrugas y con cualquier forma de estas, pues, tú estiras tanto esa sábana y tan rápido, digamos que suavizas todas las arrugas. Entonces, eso hace que, a partir de que se propuso esta idea, no es necesario imaginar el universo, el origen del universo, como algo en el que ya existe la materia. Sino que tú puedes pensar que el universo inicial nació sin nada, sin materia. Es decir, sólo estaba el pantano ese, es decir, sólo estaba el campo ese energético fundamental. Pero, aparte de esa estructura, no había ningún otro tipo de materia. No había electrones, no había protones, no había fotones, no había nada. Porque no es necesario, o sea, simplemente es que no es necesario ponerlo. Porque, justamente, cuando el pantano ese empiece ya a soltar el agua, justamente puede producir toda la materia, la puede crear de la nada. Y, entonces, aquí pongo una imagen, digamos, de cómo se entiende, digamos, la creación de materia a partir de otro tipo de materia. Digamos, esa primera bola representa la energía que está contenida en el campo ese fundamental. Las otras pueden ser, pues, la energía contenida en fotones, en protones, en cualquier otra estructura. Bueno, en el origen del universo son otras las partículas fundamentales, pueden ser quarks o lo que sea. Pero lo que pasa es que si tú tienes una en la que tú tienes energía, Es como, el señor este pues coge la primera y dice, voy a darle energía. Y la empiezas a mover. Pues, si hay acoplos, es decir, si esa bola, por alguna razón, digamos, en este caso porque está conectada a través de esas cosas, de los colgamientos estos, con el resto de las bolas, pues lo que hace es empezar a transferir la energía a las otras bolas. Y ella se para. Entonces eso es exactamente lo que es la propuesta, digamos, de la inflación. Es que, técnicamente, se habla de lo que se llama reheating. Es cuando la bola esa estaba en el potencial arriba y de repente cae al potencial abajo, en el momento en que está abajo empieza a oscilar ahí y empieza a transmitir toda su energía al resto de partículas, hasta que se queda en el cero. Y ya les digo que la inflación se propuso originalmente para resolver esos problemas. El de por qué era el universo tan plano, por qué no había monopolos y tal. Pero con el paso de los tiempos se ha transformado y la idea, y ahora la defensa mayor que se hace de la propuesta de inflación, no es sobre la del artículo original de Alan Goode, por ejemplo, sino que lo que se dice es que lo más importante que tiene la inflación es que justamente permite tener una teoría de cómo se generan esas inhomogeneidades de las que hablaba al final de la transparencia del bloque anterior. Es decir, la cuestión es que yo decía, bueno, cualquier inhomogeneidad que pueda haber, cualquier agrupamiento, pues eso va a crecer. Pero la cuestión es cuál es el origen inicial, digamos, de que haya esa inhomogeneidad. Porque si tú tienes una cosa completamente homogénea, ¿qué es lo que hace que por primera vez se genere algo inhomogéneo? Entonces esa era una gran pregunta. Y entonces la inflación permite tener un mecanismo para generar lo que se llama las rugosidades iniciales, las rugosidades minúsculas, originales, que ya después van a ir creciendo conforme a las leyes de la gravitación. Y lo que está detrás de la aparición de esas inhomogeneidades es este fenómeno, es un fenómeno cuántico. Porque, de hecho, lo curioso también de la inflación es que las inhomogeneidades surgen en física microscópica. Es decir, lo que pasa es que la expansión esa gigantesca lo que hace es que cosas que están sucediendo en tu escala, digamos, es como si estuvieran ocurriendo en física microscópica y, por tanto, física cuántica, esa expansión las eleva a escalas cosmológicas y, entonces, la semilla es de origen microscópico, pero después se convierte en una semilla del agrupamiento de materia a escala cosmológica. Entonces, lo que sucede realmente es, aquí he intentado hacer un gráfico, y es que el vacío cuántico, siempre es una manera de visualizarlo, es como que es algo que no es neutro, es algo que es vivo, es bullicioso, ¿no? Hay como, está constantemente apareciendo pares de partículas. O sea, electrones, positrones, pues aparecen, no son reales. Se dice que esas partículas no son reales porque no duran, no viven suficiente tiempo para que tú puedas observarlas. Entonces, tú tienes una aparición de aquí, constantemente están apareciendo pequeños pares, electron-positron, que aparecen y desaparecen. Y, entonces, para mí es como si no existieran. De hecho, eso es la estructura del vacío. El vacío es que no están, porque yo no veo nunca que estén, pero están ahí bulliciosamente haciendo esas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando esa producción de pares se produce en presencia de una expansión gigante? Vale, esto intenta representar el espacio ese, ¿no? El tejido donde suceden las cosas, ¿no? Entonces, si el tejido no se expande, pues esas cosas lo que hacen, esto es en el tiempo. Entonces, si el tejido en el tiempo no se expande, pues esas partículas aparecen en un momento dado y desaparecen sin dejar rastro. De manera que, para ti es como si no existieran. Puedes pensar realmente que no existieran. Mientras que cuando sucede una expansión exponencial, cuando en un periodo inflacionario, es como que tú rompes, digamos, tú rompes el par. En el momento en que el par se ha generado, la tela se estira tanto, que de repente te has dado cuenta que las partículas las has alejado tanto que no pueden volver a recombinarse. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, en la inflación. Sucede, de hecho, la forma técnica en que se hace es que las partículas estas no son electrones positrones, sino que son justamente el objeto ese que decíamos que era el elemento fundamental, el pantano. Es decir, eso sucede en las oscilaciones asociadas al pantano, en las olas, digamos, que se pueden generar en el pantano. Y lo importante de la inflación es que no solo es que es capaz de generar esas inhomogeneidades, sino que además las genera de una forma peculiar. Es decir, hace que las... genera esos grumos, digamos, pero genera grumos en todas las escalas. Es decir, puede hacer como... es como si ves una cosa arrugada y dices, pues aquí tengo una arruga de tal tamaño, y aquí tengo una pequeñita arruga, aquí veo otra arruga. Entonces ves y tú puedes hacer una estadística de cómo son los tamaños de cada una de esas arrugas. Pues resulta que la forma en que tienen las arrugas es tal que es lo que se llama invariante de escala. Es decir, es como que hay las arrugas, tú no sabrías, por ver las arrugas, no sabrías en qué tamaño están produciéndose. Entonces por eso pongo esta imagen, digamos, porque es como tú ves esto y piensas como tiene una tapa de máquina fotográfica, pensarías que esto es un trocito de tierra que está aquí colocado, ¿no? Y sin embargo, no es un trocito de tierra, es una pared de tierra, o sea, es una montaña. Entonces ahí se ve un señor, es el truco del señor, ¿no? Entonces dices, ah, pues yo no hubiera podido distinguir si estaba viendo un trocito de tierra o si estaba viendo una montaña. Porque para mí es indiferenciable. Pues ese tipo de estructura, que la miras a diferentes escalas y no distingues, es justamente lo que genera inflación. Y de nuevo eso, es algo que ya Eduardo explicará con más detalle, es una de las cosas que también se ha visto. Es decir, en las sinhomogeneidades que hemos sido capaces de medir, pues se ve que justamente satisfacen eso. Y eso es un apoyo, digamos, a la teoría inflacionaria. Se puede ver como un apoyo. Y ya mi última transparencia, es la última clave de la inflación. Es que justamente, aparte de generar inhomogeneidades, que son invariantes de escala, generan dos tipos, de manera natural, generan dos tipos de arrugosidades. Es decir, cuando tú tienes, o sea, si las sábanas solo tuviera dos dimensiones, o sea, como las sábanas nuestras de casa, pues las arrugas son de un tipo, o sea, no hay arrugas de dos tipos. Pero sí, tenemos que entender que el espacio tiene tres dimensiones, no solo, es el espacio entero. Entonces, tiene muchas más formas de deformarse. Entonces, digamos que la inflación genera todo tipo, todas las deformaciones posibles que se puedan hacer, las genera directamente. Y entonces, esencialmente, las dos más importantes, las que tienen relevancia para el futuro, para la evolución de ese universo, son las que se llaman rugosidades escalares y las que se llaman rugosidades de tipo onda gravitacional o rugosidades de tipo cizalla. Entonces, lo importante es pensar que en términos de ese espacio de tres dimensiones que se arruga, pues una cosa es que de alguna manera simplemente se comprima en un punto determinado. Imagínate que tú simplemente el espacio lo has comprimido, ese cubo lo has hecho más pequeño o lo has hecho más grande. Pues eso, si solo, si las distorsiones que tú haces al espacio son solo de tipo volumétrico, pues eso se llama que esas distorsiones son de tipo escalar. Mientras que si lo que estás haciendo es torceduras, es decir, cizalladuras, es un cubo que tú lo mueves para aquí, lo mueves para allá, lo regiras o haces cualquier cosa de estas, pues entonces tienes, digamos, otro tipo de rugosidades que son las que se llaman de tipo onda gravitacional o de tipo, también se les llama tensoriales. Entonces, hay un numerito que aparecerá en la charla de Eduardo, también en más detalle, que se llama la razón entre las rugosidades tensoriales y las rugosidades escalares. Es cuántas se han producido de unas y es como tú ves las arrugas y dices, pues aquí hay muchas arrugas de estas o de las otras o una mezcla, pues cuánta es la proporción entre unas y otras. Y entonces la inflación de manera natural predice que esto existe, es decir, que existen de las dos y que en general la razón entre unas y otras es un número pequeño, es decir, suele haber un poquito menos de las arrugas tensoriales que de las arrugas escalares. Entonces, estas inhomogeneidades, como digo, son ambas, son las semillas, digamos, de que después empiezan a aglutinar materia y eventualmente pues dan lugar a la formación de galaxias y a la formación de todas las estructuras que ya vemos en nuestros días. Todo eso pues modelado por eso, por la gravedad. Pero se puede observar la presencia primigenia, es decir, se puede observar eso que estamos diciendo, digamos, se puede hacer algo para ver, digamos, que realmente esas rugosidades existían ahí en tiempos muy remotos, anteriores a nuestras observaciones actuales de galaxias. Pues esa es la pregunta, digamos, que Eduardo nos va a contar. Muchas gracias, Emilio, por esta presentación, que puedo decir que mi modestia ha sufrido un duro golpe. Y bueno, dice Carlos que es el telonero de lo que voy a decir yo ahora, pero realmente él es el que ha dicho lo que son las ondas gravitacionales. Es decir, que más que él ha dicho lo que son, yo voy a decir cómo se observan y entonces voy a procurar que ustedes puedan observarlo. Es decir, que más bien yo soy el acomodador. Bueno, pues empiezo donde ha terminado Carlos, hablando de que hay unas perturbaciones que se propagan en forma de onda y que llegan hasta un momento que se llama el momento de la recombinación en la historia del universo, que tiene lugar unos 380.000 años después del Big Bang y entonces ahí es donde podemos ver el influjo de estas ondas gravitacionales. Bueno, pues hay tres tipos de perturbaciones, bueno, dos fundamentalmente porque también hay otras que se llaman vectoriales pero son evanescentes y desaparecen con el tiempo y entonces pues estas son las que tenemos que observar. Quiero decir que cuando estemos hablando de ondas gravitacionales en realidad hay de dos tipos. Unas que las vamos a llamar primordiales, que son las producidas en un momento tan temprano como es la época de la inflación, 10 a la menos 35 segundos, 10 a la menos 34 segundos y también en el universo actual se pueden producir ondas gravitacionales debido a sistemas binarios muy masivos como pueden ser pues estrellas pulsares binarios, etc. También se pueden producir ondas gravitacionales. Digamos que de momento pues no se han observado directamente al menos ninguna de las dos o quizá las ondas gravitacionales primordiales se han descubierto hace prácticamente un mes de forma muy reciente y de ahí el interés de que nos preocupemos de este tipo de ondas. Ondas gravitacionales pero no las actuales sino las producidas en esa época de expansión tan rápida denominada la inflación. Esto es un esquema del universo, nosotros estaríamos aquí y esto es el tiempo que según va evolucionando y obsérvese que cuando estamos hablando de la inflación estamos hablando de este punto pero aquí nosotros no lo podemos ver, este punto es inaccesible a la observación directa. Lo que nosotros vamos a ver está aquí, que es el momento de la recombinación. Esto sí que lo vemos y además lo vemos directamente porque esta radiación luego se ha propagado a través del espacio hasta llegar a nosotros prácticamente sin ninguna deformación. Es decir que aquí se producen las ondas gravitacionales y aquí las vemos. Aquí es donde está la física de la producción y aquí es también la física de la observación. Y esta noticia pues ha salido a los media debido a que ha habido un telescopio que es este que aparece aquí denominado Bicep 2 o Bicep 2 que es el que ha dicho que por fin se han observado estas ondas gravitacionales. Como es una noticia tan reciente pues está todavía en cuarentena y puede ser que sí y puede ser que no. En todo caso es una noticia muy interesante. Aquí en esta pues hay algunos científicos que precisamente han desarrollado este experimento del Bicep 2. Este en cambio pues es Alan Wood, este es Linde y aquí también está el señor Wilson que es el que descubrió el fondo cósmico de microondas que es precisamente en donde podemos observar la existencia de ondas gravitacionales. Este científico pues ha estado varias veces en Granada, bueno, creo que dos exactamente, ¿no? Y entonces además del Bicep pues hay una misión espacial Planck en la cual pues yo estoy un poco involucrado y digamos que este satélite ya ha muerto, ha dejado de enviar datos pero todavía estamos en la fase de estudio de esos datos y que tiene la clave para saber si la noticia de la existencia de ondas gravitacionales es correcta o si al contrario pues debe ser rechazada. Bien, casi todos los resultados sobre la polarización medida por la misión espacial Planck se publicarán en octubre de este mismo año. Entonces aquí voy a repetir algo que también ha dicho Carlos ¿Cómo se observa? ¿Qué es lo que se observa este fondo cósmico de microondas? Pues se caracterizado por la isotropía. Aquí esto es la proyección de todo el cielo. Nosotros estamos fuera y todo en la bóveda la proyectamos en esta figura y lo que vemos es una isotropía completa. Es decir, vemos que en todas las direcciones observamos lo mismo. Qué interesante, no viene de Sirio, no viene de la Vía Láctea, no viene de ningún objeto en particular. Viene de todo el cielo por igual. Eso da la impresión de que tiene que tener interés cosmológico. No viene de un objeto particular. Pero además, como también nos ha enseñado Carlos, cuando se encuentra la distribución en frecuencias de esta radiación, sale lo que se llama la radiación del cuerpo negro con una gran perfección. Es decir, que lo que estamos observando es completamente isotropo y además es una radiación, cuerpo negro, que es la radiación en equilibrio. Esto es muy interesante. Esto es algo de gran interés cosmológico. Sin embargo, si nos ponemos a estudiarlo, pues el estudio dura cinco minutos. Porque una cosa tan isotropa y tan cuerpo negro, pues prácticamente lo resolvemos en cinco minutos y ya no hay más que estudiar. Es la isotropía que es casi casi la sosotropía. Pero resulta que cuando empezamos a medir con mayor precisión, y cuando digo mayor precisión estamos hablando de una gran precisión, esta radiación corresponde a una temperatura de 2,7 grados Kelvin, casi casi cerca del cero absoluto. Y entonces cuando medimos con precisiones de una milésima de grado Kelvin, entonces ya no sale todo completamente isotropo, sino que sale lo que se llama la anisotropía dipolar. Quitando esta zona del centro, que es en realidad una máscara para tapar la emisión de la galaxia para que no nos moleste, pues aquí vemos que hay una zona roja y aquí hay una zona azul. Y entonces parece que es que nos dirigimos hacia la zona azul, que entonces parece que se acerca a nosotros, y nos alejamos de la parte roja y entonces es que estamos viendo una emisión que se aleja de nosotros. En definitiva, esto lo que nos dice es el movimiento de la Vía Láctea en el espacio. ¿Con respecto a qué? Con respecto a un sistema muy grande que es el fondo cósmico de microondas. Rafa se ríe. Bueno, la dificultad está en que la galaxia nuestra también emite mucho en estas longitudes de onda donde se mide esta radiación de fondo que es allá por los 100 gigahercios, pero resulta que por aquí la galaxia emite una radiación térmica debido al polvo de la galaxia, por aquí otra radiación que se llama sincrotrón y que ahora mismo pues no nos importa, en fin, el caso es que salvo una ventanita donde esta emisión del fondo cósmico de microondas es mayor, pues por lo demás la galaxia nos está estorbando mucho. Lo que pasa es que es conveniente medir en estas zonas también donde el fondo cósmico de microondas es muy pequeño y por aquí, porque eso nos permite descontaminar y poder eliminar de lo que observamos todo lo que emite la galaxia y emiten otras fuentes. En realidad, Planck ha medido en nueve diferentes frecuencias y como vemos pues todo está aquí pues siempre vemos una raya por el medio que corresponde al plano de simetría de la galaxia y que como vemos emite mucho y sobre todo en estas longitudes de onda de alta frecuencia. Pero esto, aunque sería una zona malísima para estudiar el fondo cósmico de microondas, esta sería la más apropiada, pero sin embargo esta nos permiten eliminar parte de la contaminación debido a la galaxia. Esto, como veremos, es muy importante para entender lo que ha encontrado el bíceps. Bueno, y cuando ya medimos con una precisión mucho mayor y estoy hablando ya de precisiones inferiores a 10 a la menos 5 grados Kelvin, una 100 milésima de grado Kelvin, entonces ya aparece algo que realmente es muy interesante y esto sí que nos lleva mucho tiempo a discutir. Nos aparecen anisotropías, anisotropías que son muy pequeñas pero que son muy interesantes porque como decía Carlos son las semillas de lo que luego han sido galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, etcétera, y en definitiva pues el que estemos aquí vivos. Si este hubiera sido completamente homogéneo, de la homogeneidad no sabe más que la homogeneidad y no puede salir algo tan raro como lo que está produciéndose aquí en esta sala. Bien, las conclusiones básicas de Planck pues han sido pues básicamente que estamos en un universo que está dominado por una energía oscura que constituye la mayor parte del universo, luego hay una materia oscura que constituye todavía el 22% y solamente el 4% que antes no hace mucho nos creíamos que era el universo así, resulta que está formado por átomos y materia convencional y resulta que no es más que una pequeña parte. Es decir, que el universo pues está dominado por un tipo de materia que no conocemos bien su naturaleza y por un tipo de energía que tampoco conocemos bien. Esto es pues en fin, más o menos antes de Planck ya se tenía una idea parecida. O sea que el universo está dominado por un tipo de energía oscura que no vamos a entrar en lo que es pero que es algo que dota al universo de una capacidad expansiva y una materia oscura que está formada por partículas que de momento pues no se sabe bien de qué tipo son pero que no son los familiares variones, protones, neutrones como son los de nuestro propio cuerpo. Bien, el universo esta es la conclusión básica que he obtenido está dominado por la energía oscura por la materia oscura y también el universo tiene curvatura cero curvatura cero me refiero al término relativista es decir que no es un espacio curvo sino que es un espacio plano tiene una curvatura cero macroscópicamente porque en lugares muy determinados pues ya puede haber una determinada curvatura. Para estudiar ese mapa de anisotropías tan interesante pues lo que se suele hacer es estudiarlo estadísticamente y entonces se hace lo que se encuentra un espectro de anisotropías angulares que quiere decir que nosotros veíamos que había manchas más grandes y manchas más pequeñas y entonces cuantas manchas grandes hay cuantas hay pequeñas y resulta que sale esta curva tan complicada yo creo que es complicada comparando con cualquier tipo de ruido de la naturaleza siempre pues a lo mejor hay un máximo a veces dos máximos pero esta curva resulta que tiene uno dos tres cuatro cinco seis hasta siete máximos y es una curva complicada y que también pues es uno de los grandes hallazgos de este siglo ya antes se había obtenido un espectro similar pero Planck ha conseguido ir con su mayor resolución angular mucho más lejos bien esto es importante porque también nos va a permitir identificar donde se tienen que producir las ondas gravitacionales aquí en esta gráfica aparece las anisotropías de un grado y estas anisotropías menores de un grado o sea el tamaño de la mancha y luego por aquí las anisotropías de mayor de un grado entonces hay que tener en cuenta que hay una transición brusca que se produce precisamente alrededor de un grado ¿por qué? porque el horizonte relativista entonces en esta época cuando el universo tenía 380.000 años de edad el horizonte relativista tenía visto desde hoy un tamaño de un grado quiere decir eso que si estoy observando dos puntos que están separados menos de un grado pues entonces hay procesos físicos que pueden actuar y entonces las anisotropías pueden ser atribuidas a fenómenos físicos y en particular al sonido mientras que estas otro tipo de anisotropías como se han producido no hay forma de que haya procesos físicos causales que puedan relacionar unos puntos con otros las anisotropías de mayor de un grado por ejemplo este punto y este punto no pueden estar relacionados causalmente porque la velocidad de la luz no tuvo tiempo de llegar de un punto a otro entonces ¿qué es lo que estamos observando? pues estamos observando condiciones iniciales es decir estamos observando pues lo que nos contaba Carlos ese momento resultado de la inflación no vemos la inflación pero vemos como ha llegado prístinamente hasta nosotros bueno pues luego volveremos a sacar este espectro de anisotropías quiero decir que estos máximos pues se deben a que realmente es una onda de sonido con sus armónicos pero quizá ahora la atención de esta charla está situada en esta otra parte donde no ha habido conexión causal por lo menos recientemente en el momento de la inflación si la hubo y esto es lo que vamos a tratar más detalladamente en esta charla o sea que en la parte de la derecha de esa curva lo que vemos es sonido y el sonido pero siempre lo que estamos viendo se produjo 380.000 años tras el Big Bang pero para mayores escalas estamos observando condiciones iniciales las ondas de gravitación ondas gravitacionales hay unos autores las llaman ondas de gravedad otros gravitacionales a mí me gusta más ondas gravitacionales porque en la atmósfera hay unas ondas de gravedad que se llaman así así no hay posibilidad de equivocación y que aunque se produjeron en la inflación las vemos en la recombinación se produjeron 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang si es que eso tiene algún sentido decir y las vemos hoy pero cuando el universo tenía 370.000 años de edad esto parece un poco paradójico porque lo que vemos sí que es observación directa es que como pues en astrofísica tenemos la ventaja de que mirando algo muy lejano estamos también observando algo muy primitivo y entonces esto no es como el arcoólogo que con lo que ve deduce lo que pasó aquí no es que lo vemos directamente lo estamos observando debido a ese desplazamiento al rojo debido a la velocidad finita de la luz bueno pues muchos dicen bueno pero nunca entonces no se ha observado directamente ninguna onda gravitacional y es verdad directamente no se han observado hemos observado la huella que deja en su paso por la época de la recombinación mucho después sin embargo pues la cosa sí que es interesante porque aunque sea una medida indirecta pero por lo menos es una primera medida ¿no? porque hasta ahora no se habían podido registrar ondas gravitacionales primordiales y seguramente tampoco ondas gravitatorias de ningún tipo y quien dijo que las ondas de gravedad primordiales podrían observarse en la polarización del fondo cósmico de microondas pues no sé exactamente quien lo dijo pero uno de los que primero lo dijo pues fue en este artículo de Sacín y Benítez este Benítez pues tiene nombre español y resulta que es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y además lo mandó a publicar su tesina en 1994 muy poco después de que se había descubierto el fondo cósmico de microondas bueno pero estas ondas donde se tiene que ver es en la polarización las ondas no es que vengan polarizadas sino que es que lo que observamos en el fondo cósmico de microondas insisto que es en la época de 380.000 años después del Big Bang que es lo que llamamos la recombinación ahí se produce una polarización y cuando llegan las ondas gravitacionales allí producen unas transformaciones que dan lugar a polarización y la polarización es esencial para observar estas ondas entonces hay que decir cómo se produce la polarización en el fondo cósmico de microondas el telonero me puede echar el telón cuando corresponde ¿no? te esperamos ya que esperabas te esperamos al fin bueno y aquí por ejemplo pues el fondo cósmico de microondas también esto es la galaxia y cómo se ve la polarización la polarización es de la luz lo que vemos es luz no vemos ondas gravitacionales vemos la luz las modificaciones que producen la luz lo que es la polarización de la luz yo creo que es algo bien conocido hay luz polarizada y es que tiene un plano de polarización muy definido y entonces aquí están indicados con estas rayas la dirección de polarización de la luz y bueno pues este es un mapa sin descontaminar de nada aquí está la galaxia aquí pues esto ya sí que seguramente es el fondo cósmico de microondas pero aparecen pues aquí unas perturbaciones que están producidas por la galaxia que no es que sea esto nada importante es que está muy cerca está muy cerca de nosotros y por eso lo vemos tan grande se llama traducido al español escupitejo del polo norte no North Polarspur escupitejo del polo norte bueno entonces en realidad por qué se produce polarización pues en realidad podríamos pensar que no se produce porque aquí viene una onda sin polarizar y este proceso de polarización se llama pues debido al efecto Thomson y entonces llega aquí con una polarización de todo tipo pero al producirse una interacción con un electrón entonces esto queda polarizado de esta forma ¿no? Bien pero entonces otra onda que venga en esta otra dirección pues produce una polarización de este tipo y cada fotón que llegue a un electrón pues produce polarización de distintos tipos y se anulan mutuamente y al final nos quedamos sin polarización pero si la parte de donde viene esta onda está más caliente de donde viene esta otra entonces predomina y al final sí que se observa una polarización es decir que aquí tenemos el plano de polarización y aquí vemos que viene aquí hay una parte caliente una parte caliente una parte fría y una parte fría es lo que se llama un cuadrupolo cuando hay un cuadrupolo es decir una zona caliente una zona caliente una zona fría y una zona fría entonces la polarización es neta y se puede observar y entonces pues bueno resulta que al pasar las ondas gravitacionales por aquí por esta época pues producen un tipo de deformación que precisamente pues pasa de ser así 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 es decir que hace una cosa así y entonces efectivamente se producen zonas más calientes y zonas más frías que son las condiciones idóneas para que se produzca polarización lo que pasa es que hay dos tipos de polarización normalmente como la luz polarizada es polarizada linealmente creo yo que este es un concepto conocido no circularmente pues entonces normalmente se hace con unos parámetros de stocks bueno me estoy metiendo en camisas de once varas quiero decir que hay dos tipos de polarización que se llaman tipos E y B los de tipo se caracterizan por producir estructuras en los mapas que son así o radiales o circulares pero que no dan impresión de giro mientras que la polarización de los modos B da estructuras que recuerdan que parece como como si esto se fuera a dar vueltas estos son los modelos B los modos B y esto es interesante porque hay muchas posibles fuentes de modos E en particular las perturbaciones escalares pero mientras que los modos tensoriales es decir las ondas gravitacionales producen tanto de tipo E como de tipo B pero en principio son las únicas perturbaciones que producen modos B entonces la cuestión es pero somos capaces de detectar los modos B hasta ahora no pero Bicep dice que sí que se han observado modos B y entonces luego en los mapas tendremos que buscar si hay estructuras donde se ve esta especie de tendencia al giro en la posición de los vectores de polarización modos E por ejemplo pues esto lo ha obtenido Planck aquí vemos efectivamente esta polarización con todos los vectores de polarización radiales o bien circulares esto se ha obtenido con una vieja técnica que se llama apilamiento que incluso utilizan los astrónomos aficionados y que creo que fue pues me parece que es Vicky el primero que empezó a utilizarlo y que consiste si tenemos una mancha azul detectada y la ponemos encima otra mancha azul otra mancha azul y las apilamos para tener mayor señal ruido y entonces al final obtenemos esta magnífica curva esta magnífica imagen de un punto azul en el fondo cósmico de microondas o al revés también pero aquí también son circulares y radiales porque también son modos E o sea que los modos E si estaban detectados y además muy bien con estas sorprendentes imágenes pero no los modos B que las ondas gravitacionales producen modos E y modos B bien este coeficiente R que ha dado mucho que hablar es el siguiente entonces tenemos perturbaciones de tipo escalar y perturbaciones de tipo tensorial o bien llamadas ondas gravitacionales entonces este coeficiente R es la relación entre la amplitud de los modos tensoriales y la amplitud de los modos escalares si no existieran ondas gravitacionales R sería 0 si son muy pequeñas o casi inapreciables pues R tendría que ser muy bajo y cuando ya vamos cogiendo valores más grandes de R eso quiere decir que cada vez son más importantes las ondas gravitacionales por tanto pues ha habido una gran atención a ver cuánto vale este R este coeficiente pues bien Planck aseguró que R era tan bajo que era menor que 0,1 es decir casi casi venía a decir las ondas gravitacionales no sé si se van a ver creo que no en cambio bíceps dice que no que R es igual a 0,2 aproximadamente y esto es importante porque si hubiera sido R igual a 0,1 bíceps no hubiera sido capaz de detectar modos B pero como dice que es R igual a 0,2 sí que es capaz de observarlo entonces aquí hay una tensión que se llama es decir hay un experimento que dice una cosa y otro experimento que dice otra ¿quién tiene razón? pues voy a poner esta gráfica donde no voy a decir nada de lo que significa por ejemplo lo que hay en el eje de Arcisas y me voy a fijar solamente en las ordenadas donde está esta relación tensor a escalar este valor de R y entonces pues aquí hay diversas gráficas porque es combinando Planck con distintos otros experimentos pero en fin básicamente aquí donde se ve que está el centro de toda esta figura de todas estas figuras que parecen así como un huevo pues sería por aquí es decir que R es realmente bajo más bajo incluso que 0,05 esto es lo que dijo Planck o sea que aquí este punto vendría a ser el de mayor confianza y es un punto bajísimo hombre por aquí todavía pues tenemos un 66% de probabilidades pero ya de tener 0,1 las probabilidades son bajísimas en cambio aquí lo que dice bíceps lo que dice bíceps es este huevo azul esto pues que tenemos estamos seguros de que con un 95% de que el punto de verdad está aquí dentro y esto pues en fin con otra probabilidad de 66% pues está por aquí dentro es decir que prácticamente viene a decir que por aquí con cierto error pero que por lo menos esto se parece mucho a 0,2 y este otro especie de huevo también rojo indica lo mismo pero ahora dicen los de bíceps que dice Planck es decir reinterpreta los datos de Planck y saca una curva completamente diferente y que además ya es compatible con bíceps es decir viene a decir los de Planck lo hicieron bien pero ahí había unas suposiciones que habiendo cogido otras suposiciones pues sale otra cosa ciertamente esto pues quita un poco confianza en los datos que se dan porque resulta que con alguna pequeña modificación pues resulta que sale otro total que hay la posibilidad entonces si hacemos caso a los experimentos de bíceps que R sea 0,2 y que se hayan detectado ondas gravitacionales entonces decíamos que cuando hay modos B teníamos que ver estructuras que daban la impresión de giro esto es el magnífico mapa que ha producido bíceps y aquí pues animo a los que me estéis escuchando que procuréis ver si hay efectivamente una sugerencia de que estos vectores de polarización indican como giro y efectivamente pues yo creo que aquí da la impresión de que esto está que podría ponerse a girar así y etc las zonas rojas son de mayor intensidad las zonas azules de menor intensidad pero aquí es donde se aprecia incluso visualmente que hay modos B esto serían el resultado no es que esto sean las ondas de gravitación esto son lo que las ondas de gravitación han hecho perturbando la radiación cósmica de microondas que es lo que observamos directamente con bíceps con Planck o con otros experimentos porque hay otros dicho esto pues hay que ir también al espectro porque como esto son estructuras que son testigos de momentos donde había una desconexión causal estamos en la zona de menor de anisotropías de mayores de un grado es decir recordemos que por aquí estábamos observando condiciones iniciales pues si nos vamos al espectro que ha obtenido bíceps pues efectivamente el un grado viene a estar por aquí y ha obtenido pues estos puntos observacionales tan interesantes porque efectivamente corresponden a la época digamos donde estamos observando condiciones iniciales que se llama la época de Sachs-Wolf bueno la zona del espectro de Sachs-Wolf bueno hay otras explicaciones bueno la verdad es que este es un asunto muy importante y desde que se ha producido pues ha habido una lluvia de hipótesis adicionales que también pretenden explicarlo y que pretenden negar la existencia de ondas gravitacionales por seleccionar algunas que me parece más interesante o sea dicen los modos B pueden no ser observacionales digo primordiales ¿por qué? pues porque en el momento de la recombinación puede haber habido un giro de ese plano de polarización entonces no serían primordiales sino generadas modos B generados en el momento de la recombinación ¿cómo se pueden producir? pues se pueden producir por lentes gravitacionales ahora ponemos una imagen y también por el campo magnético porque hay un fenómeno que se llama rotación de Faraday que lo que hace es girar el plano de polarización lo descubrió Faraday Faraday emitía luz polarizada lo hacía pasar por un electroimán muy intenso y el campo magnético entonces el plano de polarización giraba entonces puede ser que haya habido una rotación de Faraday y que haya habido un giro y haya producido modos B que no son primordiales sino generados mucho después ¿no? también hay otra cuestión importante y es que Bíceps ha medido solamente en una frecuencia y como hemos visto para descontaminar el polvo y descontaminar otras fuentes de radiación galáctica pero sobre todo el polvo hacen falta medir en otras longitudes de onda y entonces Bíceps no tenía esa capacidad por eso pues hay una gran expectación pues para ver qué es lo que dice Planck porque los datos de Planck son más sensibles la polarización se mide mucho mejor mide en nueve canales de frecuencias permite descontaminar mucho mejor el polvo y en fin pues es una en fin la palabra la tiene Planck y la tendrá entonces como digo en octubre de este año aunque quizá salgan los datos de polarización un poco antes hay una gran expectación pero en fin en todo caso pues Planck sería el segundo es decir a lo mejor sería la confirmación más completa pero pues el primer descubridor sería el bíceps esto es lo que les decía las ondas gravitacionales que la luz desde el fondo cósmico de microondas hasta llegar a nosotros ha pasado por un bosque de lentes gravitacionales y entonces pues también es un poco difícil de ver pero estas han podido producir una modificación pasar modos E a modos B por un giro o sea que Planck puede reforzar o cuestionar el descubrimiento porque posee los mejores datos de polarización y bueno pues desde mi punto de vista pues Planck está siendo excesivamente cauto quiere no meter la pata y entonces quiere asegurarse y con lo cual pues pues quizá debido a eso pues se ha adelantado bíceps bueno pues con esto dejándoles a ver si encuentran aquí giros en estas estructuras creadas por los modos B les dejo les doy muchas gracias por su atención y hasta la próxima aplausos